Primero hay que poner los números de oxidación de las moléculas, es 0, hidrógeno 1, oxígeno menos 2, entonces el nitrógeno aquí, ¿cuánto tendría? El número tiene malas rimas. Y pronto, y ya, entonces menos 6 más 1, menos 5, si hay 1, tiene que ser más 5. Aquí el oxígeno tiene menos 2, el hidrógeno más 1, así que el hidrógeno tiene que tener 5, más 5. El oxígeno tiene menos 2, el nitrógeno más 2, y el agua, menos 2 más 1. Entonces aquí hay uno, que es el yodo, que el pobre mío, ¿qué le pasa? Gana electrones, ¿no? Porque está y menos, y no tiene oxígeno ni nada, si lo que se hacía era directamente, pone aquí 2 electrones, y punto. Y el otro, que cambia es el nitrógeno, que pasa de C, NO3, menos, a, N, 2 más. Cambia de N5 a 2, cargas positivas. Entonces, ¿qué se hacía? Se ponía, para ajustar los oxígenos, se ponían tantos de agua, como oxígeno hubiera, ¿no? Era para ajustar los protones, si hay 6 aquí, hay que poner 6 aquí. Y ahora se hacía la cuenta de los electrones, aquí hay. Por aquí hay, por aquí hay, un electrón, menos 1, más 6. Esto da más 5. Y por aquí hay, más 2. Ahí ya lo hemos liado aparte. Ahí ya lo hemos liado aparte. ¡Gracias! La ha liado parza. Empezamos otra vez. Aquí es... Entonces, este iría bien. Y2, A, I, O, 3 con una carga negativa. A ver qué pone. Como aquí hay dos yodos, aquí habrá que poner un 2 para empezar. Aquí hay 6 oxígenos. Aquí habrá que poner 6 aguas. Y allí habrá que poner... 6 por 2, 12 H+. Y ahora sí, esto sería... 0, y esto sería... Menos 2, más 10. Más 12, que es 10. Si paso de 0 a 10, tiene que perder 10 electrones. Menos 10 cargas negativas es más 10. Y ahora el otro paso. Es decir, de CNO 3 menos a NO. Aquí tiene 3 oxígenos. Aquí tiene 1. Habría que ponerle 2 aguas. Aquí 4 H+. Y esto quedaría... Menos 1, más 4, más 3. Y esto 0. Así que habría que sumarle 3 electrones. Bien. Y ahora, ¿qué se hacía? Hasta aquí bien, ¿no? Para que el número de electrones sea igual en las dos, habría que multiplicar... Esta por 3, enterita. Y esta por 10, enterita. Y ya quedaba el número de electrones igual y se sumaba. Entonces esto sería... Ahí voy a escribir... Menos 30 electrones. 6IO3 menos. Más 36 H+. Y esta sería... 10NO3 menos. Más 40 H+. Más 30 de menos. Haría 10NO. Más 20 H2. Y ahora tendré que sumar las dos. El 3 y 2 va del tirón. El 10NO3 menos va del tirón. Ahora, 18 H2O aquí. Y 20 H2O ahí. Tiene que dar aquí... 2 H2O. Este está, este está, este está, este está. Luego era. Los electrones ya están. El 6IO3 menos va aquí. Ahora serían 36, perdón, aquí. 40 aquí. Aquí tienen que ir 4. 36. 40. Los electrones. Y me queda poner aquí... El 10NO. Entonces para ajustar esto... Cogería los numeritos de aquí. 3 y 2. El 3... Aquí. Aquí hay 10 de esto y 4 de esto. ¿Qué número pongo? El callama. El 10. Allí. 2 de agua. DNO hay 10. Y de A6IO3 hay... 6. Vamos a repasarlo. Primero pone lo que cambia con los oxígenos. Pone. Como estos son 2, primero pone el número. Si aquí hay 2, aquí primero tienes que poner un 2. También se me olvida de vez en cuando. Lo tengo que hacer otra vez. Ahora, poniendo aquí el 2, ya hay 6 oxígenos. Tengo que poner 6 de H2O. Y si tengo que poner 6 de H2O, tengo que poner doble aquí. 12 de esto. Con el otro lo mismo. Aquí no hay que cambiar el número. Aquí hay un nitrógeno y un nitrógeno. Aquí hay 3 oxígenos. Aquí hay un oxígeno. Tengo que poner aquí 2 de agua. Y como aquí hay 4 de hidrógeno, aquí hay 4 de hidrógeno. Luego ajusto las cargas. Aquí sería 0, 0. Aquí habría 2 menos más 12 es más 10. Entonces aquí tengo que poner... Más 10 también. Menos 10 es más 10. Y aquí sería menos 1 más 4 es 3. Y allí es 0. Pues aquí tengo que poner 3 electrones. Luego multiplico por el número de electrones que hay aquí. Esta por 10 y esta por 3. Y luego sumo. ¿Te acuerdas ya?